11 de la mañana con 43 minutos. Vamos a tomar contacto a esta hora con Carolina Vélez a propósito de una actividad del Colegio Médico y distintos especialistas que se quieren distribuir a nivel nacional. Hola, Carola. Buenos días. Hola, Verónica. Sebastián. Más que una actividad es una movilización que se está realizando justo en el frontis del Ministerio de Salud. Bueno, esto como parte de las manifestaciones que durante esta mañana han estado realizando los médicos generales de zona. ¿Quiénes son ellos? Todos los médicos que trabajan en distintas destinaciones a lo largo del país y que no están integrados en las tres grandes urbes de Chile. Estamos hablando de que no es Santiago, no es tampoco Valparaíso ni Concepción. Quienes están en el resto del país entonces que son destinatarios a poder ejercer en la red pública principalmente atención primaria, consultorios en hospitales, también de baja complejidad y que están en proceso de esperar justamente un cupo de especialidad. Poder entonces ingresar a una etapa de formación para ser especialistas, considerando también la gran cantidad de médicos especialistas que se necesitan justamente acá en nuestro país. Esta es una movilización que comenzó el lunes pasado con un paro nacional que tuvo más del 99% de adhesión y que solamente entonces consideró que los médicos que tuvieran que hacer, por ejemplo, algún turno ético se mantuvieran para poder atender las urgencias a lo largo del país. El resto ha estado movilizado y también considerando que no han tenido una respuesta satisfactoria de parte del Ministerio de Salud pidiendo justamente más cupos para especialidad. Es que se hace hoy día entonces esta movilización que comenzó afuera del colegio médico y que ya se encuentra entonces acá en el frontis del Ministerio de Salud justamente para poder tener alguna respuesta de las autoridades. Nos acompaña acá la doctora Carol Muñoz, ella es presidenta de la agrupación de médicos generales de zona y le vamos a preguntar justamente entonces a raíz de esta manifestación y qué es lo que están buscando hoy día, doctora Muñoz, considerando que ya este es el tercer día de paro y que no ha habido una respuesta satisfactoria de parte del Ministerio de Salud. Si nosotros estamos buscando que el Ministro se involucre en esta problemática, donde efectivamente es el Ministerio el responsable de tener una planificación para formar especialistas para la salud pública del país, vemos que el Estado debe ser garante de una salud de calidad equitativa para toda la población. Nosotros estamos pidiendo que se nos respeten los cupos de especialidad para poder seguir formando especialistas bajo esta política pública de los médicos generales de zona. No hemos visto los últimos dos días, 850 cupos piden a ustedes y también había una firma del subsecretario Arturo Zúñiga justamente para poder entregar la disponibilidad de esas especialidades. Hasta ahora ese compromiso no se ha cumplido. ¿Qué pasó en la reunión que ustedes tuvieron ayer justamente con el Ministerio de Salud? Efectivamente hay un acuerdo firmado con el subsecretario, el cual aparentemente, nuevamente, no se hacen las gestiones correspondientes, no se planifica con una seriedad que involucra a la formación de especialistas, por lo tanto hasta hoy no tenemos cumplimiento de ese acuerdo. La reunión que sostuvimos ayer fue una declaración de buenas intenciones con los mismos interlocutores que nos hemos comunicado siempre, donde no hay un compromiso real para subsanar el conflicto que hoy día nos tiene movilizados para más especialistas para la salud pública. En otras palabras, ¿estas manifestaciones se van a mantener durante el resto de la semana? ¿Hasta cuándo se va a esperar justamente para que ya la situación se regularice a lo largo del país? Bueno, estas movilizaciones se van a mantener hasta que el Ministerio tenga la voluntad política para sentarse a conversar con nosotros, hasta que se haga responsable de la proyección, de la formación de especialistas para la salud pública, que finalmente ellos deben ser los garantes. Estamos hablando entonces de un paro indefinido por ahora. Un paro indefinido por ahora. Muchas gracias. También vamos a conversar con la doctora Izquierda Siche, ya es presidenta del Colegio Médico, quienes hasta ahora solamente habíamos visto entonces a la agrupación de médicos generales de zona, ahora también la directiva del Colegio Médico se hace parte de esta demanda, buscando la respuesta del Ministerio de Salud. ¿Cuál sería? Bueno, nosotros queremos pedirle al Ministerio de Salud, pedir en este conflicto, dar una rápida respuesta, porque tenemos una movilización hoy día de Arica Magallanes, pero ir un poco más allá. Chile requiere una planificación. Lamentablemente hoy día el Ministerio, no solo en este gobierno, sino que también en los anteriores, ha improvisado cómo se llevan los especialistas a lo largo de toda la red. No tenemos hoy día en Chile una brecha actualizada de los especialistas que requerimos. Se hacen cosas que son improvisadas, falta gestión, no hay evaluación de ninguno de los programas. Son falencias que son bastante graves a nuestro sentir y que esperamos se puedan resolver y que este termine siendo una gran oportunidad. Ustedes también lo han dicho durante los últimos días, que esto, digamos, se contrapone en la intención del gobierno de aumentar la capacidad formadora de especialistas y también de poder mejorar la atención pública en Chile. De todas maneras, hemos escuchado todos al Ministro decir que es importante reducir las sociedades médicas dentro de los hospitales. Y nosotros como colegio estamos comprometidos por llevar más médicos a lo público. Pero para eso necesitamos resolver este tipo de cosas, darle confianza a las nuevas generaciones, que muchas de ellas están disponibles para trabajar en lo público, permanecen en esta, sin criterios de obligatoriedad, pero necesitamos que los programas para ellos, que los reclutan y los mantengan, sean efectivos y no ocurran cosas como esta. Doctora, por último, y brevemente también preguntarle por las palabras del Ministro de Salud. En el lunes pasado dijo que esto no era responsabilidad del Ministerio y que era responsabilidad de las facultades de medicina. Bueno, el Ministro sabe perfectamente, el ya fue Ministro sabe cómo funciona esta área. Lo que ha faltado aquí es gestión por parte del Ministerio de Salud en su relación con las universidades. El Ministerio le debía más de 7 mil millones a las universidades. No hay una correlación en el trabajo, no hay evaluación ni programación. Echarle la culpa hoy día a las universidades es de conocer el rol de Estado. Y espero que en ese sentido, en vez de echarle la culpa a otros actores, venga y nos ayude a solucionar este conflicto. Muchas gracias, doctora Sitches, presidente del Colegio Médico. Y nosotros, claro, estamos ahora con una micro al frente, pero también nos dejamos entonces con esta imagen. Los médicos, en su mayoría generales, que se encuentran entonces acá manifestándose, justamente pidiendo más cupos de especialidad formadora en el país. Más de 2.500 médicos en la larga del país se encuentran paralizados ahora, como ya le decíamos, principalmente atendiendo en la salud primaria. Consultorios, también en hospitales de baja complejidad y en postas rurales, que es justamente allí donde podría producirse el peor problema si claramente este paro se mantiene. Verónica, Sebastián. Bien, Carola, vamos a quedarnos pendientes de esta movilización y las demandas de los médicos generales. Gracias por todos los datos, Carola. Nos vemos. Buenos días. Nos vemos. 11 con 50 minutos.